El Museo de Etnografía y Folclor Musef en La Paz le abrió sus puertas a estos gorros o tocados que más allá de vestir y proteger la cabeza son un símbolo de pueblos indígenas de Bolivia. La exposición permanente de casi un centenar de estos yushus reflejan la preservación de técnicas para su elaboración y la evolución en el empleo de materiales y sus formas. A lo largo de la historia del país se han utilizado gorros hechos de cuero de animales, plumas o lana, de formas cilíndricas, cónicas, unos más achatados y otros con varias puntas alargadas, de muchos colores e iconografía y otros más sencillos, pero siempre han sido utilizados para diferenciarse y mostrar su identidad, así lo informó el jefe de investigación del Museo Juan Villanueva. El investigador agregó que los gorros tienen detalles que son anexados por cada dueño que le imprime un significado especial. Empiezan a tejer elementos de su propia vivencia personal, donde toma un lugar muy fuerte, por ejemplo, toda la experiencia del servicio militar. Entonces hay gorros que tienen tejidos paracaidistas, helicópteros, motocicletas, escudos bolivianos y otra serie de elementos que hacen más a la experiencia de vida de cada quien. Los más antiguos de esta colección son unos gorros hechos de fibras de animales que son de forma cónica y que corresponderían a la cultura chiripa o pucara al sur del lago Titicaca, seguido de gorros de cuatro puntas que son de la época tiguanacota de hace más de 3.000 años. El investigador acotó que es importante conocer la variedad y la evolución de los gorros, pero sobre todo valorar el trabajo que implica su elaboración, ya que son una especie de símbolo de los pueblos indígenas de Bolivia.